Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. He frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Se hacen de pisa, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me apetece a la camisa pa' que le acompañe a la misa. Se habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Así es a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste se aprende a vivir. Si ahora tú soy, pienso algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal, ya sabes. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante, de estar sin ella en un instante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. De mucho que el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido, y sí, lo sé, que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Nassi, Nesty, el profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Y fue yo y tú me olvidaste. Me he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. Me he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Cuando llegaste, se aprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, se aprendí a vivir. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Noừng a ti. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Gracias por ver el video.